¡Ey! 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 Y con sabor ¡Ey! 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 Y a gozar Besos del mar ¡Ey! 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 Me puse a bailar cumbión Sin zapatos y sin camisa Me puse a bailar cumbión Sin zapatos y sin camisa Con cuatro velas prendidas Y una botella de ron Y una vieja bailarina Que pasó medio quemón ¡Ay ten cuidado con la vieja! Que va alegre con su calif Medio quemón de las copias Me hizo ver cante la verdad ¡Aquí vas que me quema! Me puse a bailar cubión con los zapatos en la mano Me puse a bailar cubión con los zapatos en la mano Pero un viejo enzapatado que me dio un tropizón Pero un viejo enzapatado que me dio un tropizón Ay, ten cuidado con el anciano que ya no venía ni al diablo Me dio un pizón aquí en el gallo que me hizo ver Hasta acá de la grisa que me pisa Bueno, pues, aquí está el que me pisa Bueno, pues, aquí está el que me pisa Bueno, pues, aquí está el que me pisa Bueno, pues Y el sabor de la guitarra Paco Ruiz Así, así, a cámara Muévase 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 Muévase